Gachito, bueno, día hermosísimo en la ciudad de Rosario, si por ahí están trabajando o están encerrados, tenemos un sol maravilloso, 17 grados, 8 décimas en este momento ya, temperaturas primaverales que nos van preparando para esta temporada que se avecina, que para mí es la más linda. El mes del amor. Sí, lo que no me gusta en realidad son los plátanos, viste que te huelan todas esas cositas de los árboles que se te meten, se te pinchan, yo no soy elérgico y me molesta, no me quiero imaginar la gente que sufre de estas afecciones pulmonares, así que vayan preparándose. Los narigones sufren de esto. El negro también. Los narigones sufren mucho de esto. ¿Sí? Sí, porque lo que tiene una, ¿cómo se dice? Una nape importante, gracias a la fecha que me corre acá, nariz proveniente absorben todo lo del paraíso que anda en el coso. Sí, como un hormiguero, bueno. Como unos hormigueros. Los velenos. Bueno, los velenitos del paraíso se te meten todos en el hocico. El paraíso. ¿Estás bien, como dije? Bueno, pero es verdad, hay gente que sufre de estas afecciones y es horrible. Y mi mamá, yo me acuerdo del recuerdo de chiquita, verla con ataques y los ojos así colorados, como un conejo, porque pica, molesta el pinche. Que sufren mucho también los cabritos, como es petizo, va al ras del piso, este también agarra todo lo del piso. ¿Puedo decir? Habría que preguntarlo. Ahora, después lo soy bien, es Fede Bonino. Así que vamos a ver qué novedad los trae. Pero es momento de comenzar a surfear por todo lo que tenemos en cuanto a información. Así que ya mismo nos metemos de lleno en el que más sabe en la ciudad de Rosario, el señor Nacho Nel. Gracias, Anita. Bueno, confirmó la futura intendente el aumento de la tasa general de inmuebles, lo que ayer un poco decíamos desde acá, desde el living. Mónica Fein dijo que sí, que va a haber un reajuste, una especie de actualización. Desde la municipalidad ofrecieron algunos datos, dijeron que lo que se recauda de tasa general de inmuebles son unos 16 millones de pesos, no alcanzan para pagar todos los servicios que corresponden a esa tasa, que son más o menos unos 20 millones. Hay un desfasaje de cuatro. Vamos a verla a Mónica Fein, que nos cuenta un poco esta confirmación, y después te voy a adelantar algo sobre el presupuesto que se viene y que tiene que aprobar el Consejo. Bueno, se está hablando hoy del aumento del boleto. El aumento de la TGI no es un tema que esté definido. Indudablemente todos somos conscientes de la inflación que ha existido en estos años. Yo lo he dicho muchas veces, la tasa hoy no abarca el tema de la recolección de residuos. Ustedes saben que es una tasa de recolección de alumbrado público, de semáforo, y hoy ha quedado desactualizado esa recaudación producto de la inflación que ha existido en nuestro país. Es un tema que nos preocupa. Y en el tema del boleto es un tema que se está discutiendo hoy por la sustentabilidad del sistema, más allá del reclamo que hemos hecho reiteradas veces, a una discriminación en los recursos que nos hace que reparte la Nación, en el tema fundamentalmente de subsidio. La realidad es que son temas para ver. Nosotros debemos garantizar que los servicios de la ciudad que han cambiado tanto, como es la recolección de residuos, como es la iluminación, la semaforización, funcionen. Y que los mecanismos de la tasa se vayan actualizando en el marco de la posibilidad también de poder abarcar estos servicios. Así que eso será el cálculo que haremos. Y seguramente habrá una propuesta que enviará el Intendente Lifchi al Consejo, y el Consejo podrá debatirlo a partir de que llegue el proyecto de presupuesto. La ciudad ha tomado un vuelo muy importante en cuanto al turismo. ¿Habría alguna modificación en su gestión, digo, de crear una secretaría, de darle mayor énfasis a ese sector? Sí, efectivamente nosotros nos comprometimos a dos aspectos fundamentales en la campaña. Uno es la creación de la Secretaría de Turismo. Nos parece fundamental que junto al ETUR, donde están los sectores públicos y privados, sumar una Secretaría de Turismo que se sume en el gabinete y le dé hoy la magnitud que tiene el turismo en nuestra ciudad. Y hemos planteado un cambio en las áreas de control, sobre todo en control de tránsito. Hemos planteado la necesidad de fortalecer toda un área de control por lo que todos conocemos, el aumento del parque automotor, la necesidad de repensar la ciudad. Ahí pasaba la flamante intendenta de la ciudad contando un poco lo que tiene que ver con la Secretaría de Turismo, algo que ella contó en su campaña y que sienten desde la intendencia que es fundamental para aumentar y perfeccionar este servicio que la ciudad tiene desde hace un tiempo. Con esto de las escapadas de fin de semana se consolido a Rosario como receptora.